Hoy que llueve el cielo, copia de mis ojos, deja que te toque el alma Solo en este instante, para que mañana escapes otra vez de aquí Préstame tus labios, lirio de mis sueños, deja que resale el suelo Profugado el mundo, piérdete en mi brillo, para así saber quien fui Y aunque la tormenta, se se termina, no quiero perder tu aroma Aunque vengan soles, y con ellos calma, no quiero borrar tus huellas Hoy que ya no estás conmigo ¿Cuánto dura el día? Puede que sea corto, pero para mí es eterno Quien se que te tenga, cuéntale que has ido, al paraíso ya conmigo No es cuestión de ego, es para advertirle, que tu amor no es un juego Hoy que duele tanto, hoy que ya te has ido, hoy que ya no estás conmigo Quiero que la vida, te conceda siempre, ser feliz eternamente Hoy que ya no estás conmigo Hoy que ya no estás conmigo